En tu presencia. Esta canción es importante para mí porque cuando yo la estaba haciendo tenía una imagen en mi cabeza que era alguna vez en una adoración. Vi cómo la gente estaba siendo tocada por Dios. Y desde las primeras veces que yo la escuchaba pues desde darme cuenta de que era una canción para encontrarse, una canción de unción. En tu presencia es una canción que nos invita a aprender a escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Desde el principio, desde que somos parte de un sueño de Dios ya nos está hablando. Nos dimos cuenta porque empezamos a tocar conciertos en nuestras escuelas y no por estudiar en una escuela católica los chicos necesariamente son católicos o creen que Jesús está ahí. Entonces nosotros íbamos a tocar y lo que menos queríamos es que ellos pensaran que queríamos imponerles algo. Sino que con toda la libertad del mundo que es lo que quiere Dios puedan amarlo con esa libertad, con saber que Él es lo mejor y que quieres amarlo realmente. Pues nos invita a saber escuchar la voz de Dios y tener la disposición, la voluntad de aceptar lo que venga y de aceptar su amor. Entonces esta canción refleja al decir quiero creerte que estoy abierto a creer todo lo que me han dicho de ti. Y que a través de este amor pues nace una esperanza en nosotros. Estoy abierto a que tú seas quien hoy me demuestre muchas cosas en mi vida, solo tú. Quiero creerte a ti y a nadie más. Tiene este tinte vocacional en abrirte a escuchar la voz de Dios y hablarte a tu corazón y a tu vida. Cuando decimos al principio, luz que es fugaz y sueño que es infinito. Dios, como dice el Papa Francisco en Amores Letizia, tú eres un sueño de Dios desde hace muchísimo tiempo. Cada bebé dentro del vientre de su madre, cada persona que existe es un sueño de Dios. Y la creación puede parecernos a lo fugaz milésimas de segundo para que haya sucedido. Pero el sueño que Dios tenía es desde siempre. Y entonces esta canción quiere reflejar el poder que Dios tiene en el mundo y el poder que tiene en tu vida. Por eso después en la segunda estrofa dice El Todopoderoso habla hoy y su voz es tan sublime. Porque este Dios que ha creado todo antes, en este instante te está hablando a ti porque tú eres su sueño y quiere que escuche su voz porque quiere algo maravilloso de ti. Las familias abrazaban, reconciliándose. Me impactó mucho eso. Y todas estaban siendo tocadas por Dios. Teniendo esa imagen en mi cabeza, pues hice en tu presencia. Y Carolina, bueno, lo complementó increíble con su letra, como siempre. Y pues ahí está, en tu presencia. Gracias. Gracias. Gracias.